Son tus mujeres, hermosas, son florechimas, preciosas, un camino de rosa, hermosa. Son tus mujeres, hermosa. Son tus mujeres, hermosa. Esa fue la última vez que las vi. Bueno, ¿quieren un café? ¿Lo hago yo mismo o prefieren esperar a que lo prepare Rosario? El de ellas es mejor. ¿Rosario? ¡Bah! Había neblina, siempre hay neblina. Este pueblo huele a miseria y a neblina. Eran decenas, cientos tal vez, dando vueltas sobre mi cabeza. ¿Conocen el ruido? ¿El ruido verdadero? Yo tampoco, señores, pero les aseguro que eso es lo que más se les parece. Miren, señores, este pueblo siempre ha sido un pueblo de pobres, pobres ocultos en la niebla. Durante la guerra todo era peor y allá arriba en las montañas dicen por aquí que Dios se murió de tristeza al mirarlas. Pero eso no es cierto. No le crean a un pueblo que se esconde en la neblina. La verdad es de muy pocos. Si me apuran, con humildad les diría que la verdad en este pueblo es mía. ¿Qué les decía? Ah, ya. Era tanta nuestra miseria en las montañas que mi padre, Dios lo tenga en su santa gloria, me buscó un trabajo en el bar aquel que vieron justo en la plaza del ayuntamiento. Limpiando un poco aquí y un poco allá. Viento, mucho viento. Lo recuerdo claro. Es muy fácil recordar el viento en este pueblo donde casi no hay aire para respirar. El olivo de siempre se mesía como nunca. Y de pronto la vi. Una oveja. Una oveja encaramada desde el cielo en el olivo. Pero eso fue antes. Mucho antes de que ustedes vinieran a escucharme. Después ya no había olivo sin oveja, que es lo que les gusta a ellas. Y me parece que fue el Amancio, que siempre ha sido un adelantado, el primero que les ató una correa a las ovejas del cielo. En esto no hay engaño, señores. En esto hay verdad. Nadie recorre tantos kilómetros para escuchar mentiras. Ahora que llegue el rosario, mientras les prepara el café, les contará. Poco a poco, el pueblo se acostumbró a las ovejas del cielo. Teníamos una leche y unos quesos, como nunca antes ni después han existido. Si los hubieran probado, señores, sabrían lo que les digo. El pueblo fue otro. Nuestra tristeza había terminado. La ropa que vestíamos nos hacía sentir ligeros. Ya no cargábamos el peso de la miseria. La miseria y la tristeza eran ya tan solo malos recuerdos del pasado. Eran tiempos de prosperidad. Pero nada dura para siempre. Hay quienes culpan a la mansión. Incluso los hay que creen que las ovejas tiraron la vieja capilla para vengarse del cautiverio. Pero no. Yo sé que nadie tuvo la culpa. Estas ovejas eran del cielo y siempre quisieron volver a él. A partir de este momento se marcharon todas. Y quedó solo la neblina. La neblina miserable del pueblo. 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 Ahora, cada vez que el cielo se llena de nubes aborregadas, me pregunto si son ellas que regresan o si son simplemente nubes que pasan. ¿Verdad, Rosario? Dile a los señores, Rosario. Dile a los señores, Rosario. Rosario. Gracias por ver el video